Vamos a abrir las Escrituras en Lucas capítulo 10. Antes de leer las Escrituras, quiero manifestarles la profunda alegría que tenemos como ancianos, como también esposos de algunas de las hermanas que están acá, de tener esta oportunidad de estar congregados con ustedes y particularmente ustedes tener esta ocasión de reunión especial como mujeres, mujeres lavadas en la sangre de Cristo, como miembros del Cuerpo de Cristo, pero con las particularidades femeninas que las componen. Podemos ver acá, me parece que 14 mesas llenas, lo cual habla de una convocatoria muy amplia y creo que esto también testifica que había una necesidad en el corazón de las hermanas de estar juntas y la intencionalidad de esta reunión la debe colocar el Espíritu Santo finalmente unificando nuestros corazones en aquello que es esencial. Y por esta razón quiero dar lectura a Lucas capítulo 10, verso 39 y verso 42, para que podamos considerar lo esencial. Lucas 10, verso 39 y verso 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, esta es Marta. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Luego Jesús habla con Marta y termina sus palabras diciéndole esto. Pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pienso que el deseo del corazón de todas las hermanas de aquí presentes es precisamente tener una instancia de encuentro, un encuentro de comunión, pero esta comunión se desprende de la propia presencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda reunión, asamblea, ya sea mixta o de mujeres propiamente tal como este encuentro, tiene una sola razón de ser, tiene un solo motivo principal y es que nos reunimos en torno al nombre del Señor Jesús. No nos reunimos en torno al nombre de vuestra feminidad hoy día. Podría ser una grata ocasión de reunirse, pero eso implicaría que esto se tornara un punto de encuentro apenas social. Pero esto es un encuentro espiritual y como tal, la persona y la obra de Cristo nos congrega. Nosotros vemos en esta escena, de manera muy breve, la historia de Marta y María, dos hermanas amigas de Jesús en la aldea de Betania y el Señor Jesús está destacando la actitud de María porque ella escogió lo que él mismo llama la buena parte o la mejor parte sería aún una traducción más adecuada y dice eso no le va a ser quitado. Es decir que si ustedes hoy día quieren comenzar a sembrar algo con trascendencia eterna, es necesario que escojamos todos, la buena parte. Y esa buena parte, y decir todo lo que va a finalmente traer un fruto espiritual o de provecho en la presencia del Señor, nace como aparece aquí a los pies de Jesús. María, sentada a los pies de Jesús, puede parecernos una actitud bastante pasiva. Yo no sé si más de alguna de ustedes tal vez lo ha imaginado, sobre todo en el contraste de Marta atendiendo necesariamente las labores domésticas. Yo pienso que las mujeres representan esa fuerza motriz del hogar que necesariamente tiene que encargarse en el día a día, en gran parte de las hermanas aquí representadas, de las mayores actividades del funcionamiento doméstico, aún más cuando van a recibir una visita. Si bien los maridos ayudamos, quedamos un poco entorpecidos cuando quedamos solos, y entonces las mujeres, en atención de los asuntos domésticos propios del hogar, son realmente las protagonistas. Entonces todas nos identificaríamos, en este caso, con María. Perdón, con Marta. Muy bien. Pero ¿por qué no identificarnos con María? ¿Por qué no identificarnos con esa figura de esta mujer que decide dedicar un tiempo específico al Señor Jesús? No porque Marta estuviese haciendo algo inadecuado. El problema era el corazón de Marta en este momento, que estaba afanada y turbada, como dice el Señor, en muchos quehaceres. Estaba ocupada, distraída, confundida, agitada. Y pienso que, de alguna manera u otra, representa nuestros corazones, en más de alguna ocasión de la semana, en más de alguna ocasión de nuestra vida, donde las muchas cosas que nos envuelven, nos atrapan o nos confunden. Pero les decía que quería volver a este relato apenas para rescatar lo esencial. Y es que Jesús es el que dice una sola cosa. Una sola cosa es necesaria. Esa expresión, una sola cosa, es una expresión que aparece tres veces en las Escrituras, una vez dicha por David en el Salmo 27, otra vez dicha por Pablo en Filipenses capítulo 3, y por Jesús, aquí en Lucas capítulo 10. Y esa una sola cosa implica simplicidad. Pero eso no es algo que signifique sencillez en un asunto de que son cosas livianas o fáciles, sino simplicidad en reducir todas nuestras cosas en una sola cosa. Y esa es la cosa que tiene trascendencia eterna. ¿Cuál es esta una sola cosa? Nuestro corazón dedicado por entero a Jesús. Semanas atrás, cuando el Señor nos había dado un encargo para la Iglesia en general, entramos en un asunto tan precioso que es la meditación de los hechos ocurridos a los pies del Señor Jesús, precisamente inspirados en esta palabra. Y antes de tocar uno de estos hechos o uno de estos relatos, que es la carga que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en este primer encuentro de hermanas, antes de tocarlo, me parece que necesitamos destacar algo que es precioso y no sé si ustedes se han dado cuenta dentro de este mismo asunto esencial de María sentada a los pies de Jesús para dedicarse solo a Él. ¿Qué es eso precioso? Estamos hablando del primer siglo de esta nueva era, digamos, después de Cristo, ¿cierto? Ese es el momento en que está ocurriendo esta situación. Es una sociedad predominantemente machista, mucho más que la actual. Es una sociedad religiosa, como era el judaísmo, predominantemente patriarcal. Además, en las esferas de relaciones o de desarrollo intelectual existía una relación que era conocida tanto por griegos como romanos y judíos de maestro y discípulo. Pero esa relación de maestro y discípulo era esencialmente masculina o varonil. Yo quisiera destacar eso, hermanas, porque no debería pasar por alto el sentido de que aquí encontremos a una mujer en actitud de discípula. ¿Se da cuenta? Jesús está rompiendo paradigmas. Está destacando o teniendo muy bien el hecho de que una mujer se haya sentado a sus pies siendo él el maestro. Y siendo Jesús el maestro, perfectamente cualquier persona que conociera este relato y cuando los evangelios comenzaron a ser difundidos podría haber entrado en un choque mental o cultural. ¿Qué está pasando acá? Que haya una mujer en actitud de discípula cuando lo normal es que sean los varones que sigan a los maestros varones. El evangelio vino para poder sanar lo femenino. Cristo vino para poder sanar el corazón de la mujer. Cristo vino para poder reestructurar lo femenino en la sociedad. ¿Y por qué les he dicho, hermanas, que esta es una palabra esencial e inicial antes de comenzar a compartir la carga del otro relato que ya se los voy a abrir luego? Porque creo con una convicción profunda en mi corazón que si vamos a tener encuentros sostenidos de ahora en adelante para las hermanas en el contexto de la iglesia en Temuco. En primer lugar, la persona de Cristo debe ser nuestro foco de reunión siempre. Y la persona y la obra de Cristo nos son dispensadas a todos nosotros de una sola forma por su palabra soplada por el Espíritu Santo. Si no es su palabra la que tiene el protagonismo no vamos a tener un encuentro con el Señor ni unas con otras. Piensa en un momento lo que pasó allí en Hechos capítulo 2 mientras estaban todos unánimes juntos. Permítame ese paréntesis. Todos unánimes juntos. Podríamos decir que preciosa es la comunión. La comunión abrió las puertas para que el Espíritu Santo fuese derramado. Ese es el resultado allí en Hechos capítulo 2 del Pentecostés. Pero piensa en un momento por qué estaban todos unánimes y juntos. Piensa en un momento por qué. Porque Jesús había dicho quédense en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué era la esencia o el protagonismo de esa unanimidad en común y total? La palabra de Cristo. Si Él no hubiese dicho quédense en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo los hermanos no hubiesen tenido nada que hacer ni tampoco hubiesen tenido unanimidad. Ustedes quieren juntarse y yo estoy absolutamente de acuerdo y el Señor está absolutamente de acuerdo y quieren estar unánimes caminando en torno al Señor. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero será imposible que eso pueda ocurrir con trascendencia espiritual como dice aquí que no les sea quitado esto a ustedes hermanas si no es a los pies del Señor recibiendo su palabra. Y hay una conexión entre la palabra de Cristo y los pies del Señor. Una conexión entre los milagros que ocurren por la palabra de Cristo y los pies del Señor. Por esa razón queremos nosotros comenzar si así el Señor permite apenas hoy día abriendo un relato más aparte de este para poder dispensar lo que el Señor quiere comunicarnos hoy día. Pero el deseo de nuestro corazón la oración que ha estado en mi corazón toda esta semana es danos Señor la actitud de María de aquietar nuestro corazón dejemos que los hermanos los varones hoy día hagan la función de Marta y igual me voy a sumar luego a ayudarles a servir las mesas pero aquieten el corazón ante el Señor y abrámonos de todo corazón para que sea la presencia del Señor que impacte cuando predicamos la palabra no tenemos un cúmulo de informaciones es verdad estamos predicando un mensaje que llega primeramente a la mente y eso es absolutamente normal no debemos por qué sorprendernos el Señor nos dotó de mente ¿cuántas hermanas aquí tienen una mente? levanten sus manos todas tienen ¿cierto? ¿cuántas tienen emociones? ¿cuántas tienen voluntad? cuando estamos a los pies del Señor toda nuestra alma es rendida a Cristo eso significa eso significa que nuestra mente se dispone al Señor que no le queremos colocar barreras al Señor que decimos Señor ten tú el protagonismo bueno que nos ayude el Señor a ejercitar nuestra mente para oír la palabra pero no estamos predicando información queremos que la presencia del Señor impacte nuestra oración es que estemos acá y que salgamos con la impresión muy profunda y un testimonio claro que ha sido el Señor que nos ha visitado que hemos estado a los pies del Señor y algún milagro va a ocurrir esta tarde estoy profundamente convencido de eso y no estoy predicando aquí palabrerías estoy hablando conforme a las palabras de Cristo tengo la plena convicción que si nos abrimos de corazón para la presencia del Señor va a ocurrir un milagro porque en los pies del Señor ocurrieron transformaciones radicales transformaciones radicales para las mujeres así que les agradezco estos diez minutos de tolerancia a esta introducción que acabamos de hacer para capturar sus corazones hacia el Señor continúo entonces a los pies del Señor ocurrieron transformaciones radicales transformaciones radicales de vida de restauración de sanidad de visión espiritual de definición de propósitos de reestructuración del sentido de la vida esas son cosas que ocurrieron a los pies del Señor y saben que lo más precioso de todos estos antecedentes de las ocasiones en que aparecen los pies de Jesús en los evangelios es que la mayoría de estos relatos ocurrieron con mujeres a los pies del Señor por lo tanto hay una relación especial entre las cosas espirituales y lo que ocurre a los pies del Señor pero también las mujeres y los pies del Señor la sensibilidad de lo femenino rescatada y aceptada a los pies del Señor y como les mostraba el Señor rompiendo paradigmas y permitiendo que una mujer se sentara como discípula a los pies de un maestro para seguirle así como fueron las otras mujeres Juana Susana que le seguían junto a María Magdalena sirviendo al Señor con sus bienes y el Señor no se avergonzaba de tenerlas por discípulas porque el Señor quiere que ustedes también tengan una historia con el maestro que tengan una historia con los pies del Señor Jesús les decía que la mayoría de los relatos que hay en los evangelios respecto de los pies del Señor Jesús son vinculados a lo femenino están vinculados con la mujer por lo tanto si nosotros recorriéramos todas esas historias de alguna forma u otra la historia de todas las mujeres aquí presentes estaría representada pero el Señor puso en mi corazón solamente uno y sobre eso quiero que meditemos al abrir las escrituras ahora en Marcos capítulo 7 Marcos 7 vamos a leer del verso 24 hasta el 30 levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama yo pienso que la mayoría de ustedes ha leído este relato en más de alguna ocasión y probablemente haya obtenido alguna impresión espiritual de lo que implica esta situación tan compleja quisiera descomponer este relato en algunos movimientos que el mismo texto nos sugiere el primero de estos movimientos es bastante sugerente lo he puesto por título si quieres en la diapositiva siguiente Mauricio nos puedes ayudar un encuentro inesperado e inevitable miren esa frase del verso 24 cuando dice al final que Jesús levantándose de allí entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse es un encuentro inesperado e inevitable como aparece ahí en una de los denunciados Jesús estaba haciendo un viaje inusual con sus discípulos extremadamente inusual me parece que es la única ocasión en los evangelios donde aparece que el Señor Jesús salió a las regiones de Tiro y de Sidón ahora si tal vez no lo tienen presente en la mente en este momento en un mapa lo que les puedo adelantar sin tener alguna imagen de respaldo es que Israel termina en la región donde está Galilea la parte más al norte y Tiro y Sidón están más al norte aún dicho de una manera muy sencilla Jesús y sus discípulos salieron del país es la única vez que se ve el Señor Jesús saliendo de los límites de Israel que hizo que Jesús saliera del país porque el Señor Jesús tuvo que salir de Israel si él había ido a las ovejas perdidas de la casa de Israel su ministerio como Mesías era precisamente para Israel en primera instancia hay algunos antecedentes que nos colocan los evangelistas para poder entender qué pensó Jesús en este momento en el enunciado siguiente ustedes van a poder ver aquí sólo un resumen de estos antecedentes aparece a partir de Mateo capítulo 14 en adelante la historia de que habían despertado los celos de Herodes a causa de la popularidad de Cristo que algunos querían hacerle rey estaba la hostilidad de los fariseos que lo buscaban para destruirle dice la escritura y estaba también las ideas fanáticas de las masas que querían levantar a Cristo como el gran rey en contra del yugo del imperio romano de manera que el Señor Jesús entendiendo que todavía no era su hora que no era su tiempo para poder sufrir a mano de estos hombres que querían su mal le dice a sus discípulos vámonos un poco más allá muchos comentaristas están de acuerdo y unánimes en sugerir que el Señor estaba tomándose un tiempo de retiro espiritual junto a sus discípulos un momento de descanso de todo el quehacer que había venido una serie de milagros que había obrado en el norte de Galilea y entonces ahora se escapa por un momento de allí para poder tener reposo en su alma eso me parece bastante importante de destacar porque todos nosotros todos todas ustedes perdón todos los que estamos acá en algún momento u otro nos encontramos abrumados de actividades nos atrapan los quehaceres del día a día las preocupaciones de las cosas que vivimos en los conflictos del hogar en los conflictos eventualmente del trabajo para las hermanas que tienen un desarrollo laboral fuera de la casa nos atrapan los conflictos eventualmente ministeriales muchas cosas podrían estar agotando nuestro corazón y Jesús mismo nos coloca un antecedente si las tareas son muchas conviene tomarse un tiempo de reposo porque si no vamos a terminar agitados y turbados así que para guardar el corazón en sencillez y en simplicidad es necesario darnos los tiempos adecuados de descanso pero además otra cosa interesante es que las cosas que apremiaban o oprimían al Señor en ese momento eran precisamente las intenciones de los hombres de causarle daño por ejemplo los celos de Herodes y también las rivalidades de los fariseos que buscaban finalmente era la muerte del Señor Jesús Jesús sabía que él debía morir sabía que él tenía que entregar su vida en el madero de la cruz y sin embargo dice todavía no es mi hora así que yo no voy a asumir ese conflicto aún estoy parafraseando las ideas de cuando el Señor decide con sus discípulos tomar un espacio de descanso y no meterse a donde estaban quemando las papas así que también hay una lección aquí para todos nosotros ¿cuál? además de que la superioridad de las tareas muchas veces nos alcancen y nos agoten y necesitamos una pausa y que es necesario darnos ese espacio de pausa además de eso hay conflictos en los cuales no nos conviene entrar hasta que el Señor nos diga es la hora hay asuntos que eventualmente van a significar un conflicto en nuestra vida una agitación un choque en nuestra alma ya sean relacionales sean conflictos laborales sean conflictos o batallas espirituales incluso como la propia batalla que el Señor iba a dar en el madero de la cruz que no conviene tomar hasta que entendamos que sea el tiempo del Señor eso no nos hace menos espirituales sino que nos llama a discernir con inteligencia o agudeza cuando colocar nuestra alma en posición de combate por supuesto desde el Señor cuando conviene ir y desgastarse así que lo dejo como antecedente porque tampoco quiero ahondar más en esto pero lo he manifestado como detalle de que esto fue un encuentro inesperado e inevitable porque esto es lo que nos hace entender la razón de la respuesta de Jesús a la mujer el Señor no esperaba en cierto sentido cuando se va con sus discípulos a descansar que alguien le fuera a interrumpir el descanso es más aquí dice claramente no quiso que nadie lo supiese pero no pudo evitarlo entonces aquí hay un segundo movimiento una mujer en necesidad y yo creo que esto se puede explicar desde varios ángulos pero me parece muy interesante reconocer que esta mujer que se acerca a Jesús está realmente sobrepasada ella había oído de Jesús en el norte de Israel había estado viviendo probablemente en la región de Fenicia donde estaba Tiro y Sidón y había escuchado al respecto del ministerio del Mesías al norte de Israel allí en Galilea por supuesto porque eran regiones vecinas se corría la voz y cuando supo que de alguna forma el Señor Jesús había pasado hasta las fronteras de ella viéndose en necesidad ella vino hasta él como aparece en el verso 25 luego que oyó de él y se postró a sus pies aquí está la conexión por la razón que nosotros hemos tomado este relato como un punto de partida al hablar de las mujeres y los pies del Señor lo que oyó de él hizo que se aproximara hasta los pies del Señor Jesús y en los pies del Señor Jesús aparece revelada su condición sin que los evangelistas nos digan muchas cosas más es una mujer desesperada ¿por qué podemos decir eso? porque yo pienso que alguna mujer judía con un poco con un poco de noción de entender que estaba allí el gran maestro de Israel en una condición donde él había pedido resguardo y que ojalá nadie supiese de su estadía en aquel lugar es capaz de romper con todos los esquemas y llegar hasta donde está él y decirle necesito tu ayuda y por qué lo hace porque como mujer y para las que aquí son mamás ella era una mamá con su hijita en tremendos problemas ¿quién de las mujeres que son madres acá no acudiría para hacer lo imposible por los hijos o las hijas cuando están en una profunda aflicción? cuando ven a su hija en este caso esta mujer atormentada por demonios y no hay paz en la casa y hay opresión del enemigo y ustedes pueden imaginar todas las cosas que envuelve un ataque espiritual de esta envergadura una pequeña que no tiene paz y es una pequeñita el evangelista Marcos ocupa aquí un detalle una palabrita tan interesante aquí dice cuya hija en nuestra traducción pero el griego original es su hijita su pequeñita piensen ustedes en alguno de los niños que está acá en una niñita pequeña atormentada por demonios eso lleva a la desesperación a esta mujer pero el estado de esta mujer queda todavía más revelado cuando vamos descubriendo quién es era una mujer que no era judía por lo tanto era una mujer gentil era una mujer que no era del pacto de Dios era una mujer desplazada de la religión de esa época y además de ser una mujer y de ser gentil era una mujer que tenía una hijita y no se le ve otro núcleo familiar de contención aquí yo no puedo lucubrar no puedo especular por la palabra pero lo que nos está mostrando el relato de manera explícita es que no aparece un varón asociado así que hasta donde nos podemos agarrar de esta palabra aparentemente era una mujer sola con su hijita y con su hijita además endemoniada ahora ella era el cúmulo de todos los contextos sociales y religiosos que implicaban desprecio o desplazamiento era la mujer más inesperada que pudiese llegar a los pies de Jesús ¿por qué? primero porque era mujer ¿acaso los judíos no tenían una oración donde agradecían a Dios en el templo pegándose en el pecho y diciendo te doy gracias Señor porque no me hiciste mujer porque no me hiciste enfermo ni porque me hiciste gentil esa era la sociedad desgraciadamente machista del primer siglo por lo tanto una mujer que se acerca allí y que no es del pacto de Dios por el mero hecho de ser mujer ya está en un contexto de desplazamiento por el mero hecho de ser mujer ya está en un contexto de inferioridad cultural pero además de ser mujer era gentil todavía mayor inferioridad en un sentido religioso y además sin un varón que la contuviera todavía estaba de alguna forma solitaria socialmente y más encima con su pequeña hija enferma es una mujer en extrema calamidad y por eso está desesperada para llegar a la presencia del Señor por eso es capaz de romper los esquemas por eso es capaz de acabar con todo aquello que culturalmente podría haber sido un límite porque me parece que el amor de mamá fue tan fuerte que ella dijo voy y voy nomás y llegó allá lo que me llama la atención es que el Señor no la echa afuera sino que la recibe claro se sostiene un diálogo del que vamos a conversar algo más luego pero permítame hacerle algunas preguntas queridas hermanas esta mujer es una mujer representativa es una mujer que de alguna forma u otra podría identificarlas a todas aquí usted dirá ¿por qué? si yo estoy en el pacto de Dios si yo tengo familia es porque esta mujer representa el desplazamiento porque esta mujer representa de alguna forma el desprestigio o el apartamiento que la cultura fabrica en torno a lo femenino y dígame si no sigue ocurriendo hasta el día de hoy Satanás se ha empeñado en sembrar engaños históricos en la cultura humana quiero ser muy enfático con esto y le ruego al señor que se les quede grabado en la mente y el corazón porque les va a ayudar Satanás siembra engaños históricos en la cultura humana con el propósito de destruir al hombre y a la mujer con el propósito de esclavizar al ser humano y desvincularlo del propósito de Dios y cuál es el gran engaño que Satanás ha sembrado en la historia de la cultura humana en torno a la mujer que usted es inferior eso es mentira usted no es inferior usted fue creada junto con el varón en la misma dignidad humana para que juntas a los varones pudieran representar la gloria de Dios aquí en la tierra de manera que la gloria de Dios no es un asunto propio apenas del varón sino del varón con la mujer y ese complemento y permítame ese pequeño paréntesis no se reduce apenas a la esfera del matrimonio ese complemento ocurre en todas las dimensiones relacionales del cuerpo de Cristo hay servicios mixtos cierto por ejemplo podemos ocupar el servicio del diaconado como una ilustración sabemos que hay diáconos y diaconisas y que se necesita el componente de lo femenino y el componente de lo masculino para que esto pueda ir fluyendo eso es una pequeña expresión de un servicio complementario pero por qué porque usted en dignidad humana fue hecha de la misma manera que el hombre todavía más con mayor delicadeza ¿por qué? porque el Señor quiso colocar su imagen en usted de la misma forma que el varón ¿sabes lo que hace el enemigo? es comenzar a destruir esta historia a través de la presión cultural la presión social y hacerle a usted sentir inferior para que usted quede limitada y no alcance las dimensiones más altas de su llamamiento de su historia de vida y se quede truncada no el Señor no quiere eso para usted por eso Jesús está recibiendo a esta mujer con todo el desplazamiento que podría sentir yo pregunto hoy día aquí ¿hay alguna entre ustedes que ya se haya sentido alguna vez marginada desplazada o en algún grado de indignidad en los círculos sociales de la época presente inclusive en esferas religiosas de la época presente por el mero hecho de ser mujer? ¿se ha sentido alguna vez marginada por el mero hecho de ser mujer? hay alguna entre las hermanas que aún siente que no encuentra su lugar vamos a decir así entre comillas su lugar en la sociedad o incluso en la iglesia por esa razón la mujer sirofenicia es representativa tal vez no sea la historia de las hermanas que estén acá el hecho de que tengan en su casa una hijita endemoniada pero hay alguna de las hermanas que vive alguna suerte de aflicción relacional en su hogar y que la premia y la aprieta el corazón y la hace desesperarse en oración delante del Señor la mujer sirofenicia es la mujer representativa ¿qué hizo ella? un tercer movimiento que puedes ayudarnos ahí Mauricio es que ella se acercó al Señor y comienza un diálogo con Él entonces esta mujer le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dice deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos yo creo que todos los que estamos acá nos podemos sorprender de la respuesta del Señor Jesús a propósito así como un asterisco al margen estas son las cosas que nos hacen válidos y creíbles los relatos de los evangelios porque si hubiésemos nosotros pintado un Jesús a nuestra imaginación nunca le hubiésemos respondido algo así a una mujer en desesperación si estamos hablando de un Jesús tierno compasivo misericordioso ¿cómo se nos ocurre? ¿y acaso el Señor no está teniendo compasión o misericordia? bueno esperemos el relato entero pero aquí está siendo duro intencionalmente duro ante una mujer que está desesperada ahí me sorprende el relato sorprende a usted también deja primero que se sacien los hijos es decir todavía no hay algo para ti tú no eres judía no eres del pacto los hijos son los que tienen derecho a comer no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos hay una palabrita también ahí en diminutivo hay un hermano expositor de la palabra del siglo XX llamado Campbell Morgan que sugiere a raíz de este texto de esa palabrita perrillos que el tono del Señor aunque hubiese sido duro en la respuesta porque evidentemente es una respuesta que choca no la esperaba la mujer es un tono que tiene que ser necesariamente también tierno porque dice nadie ocupa diminutivos sin tener cierta ternura en su lenguaje y él no dijo los perros sino que ocupa en el original precisamente la expresión los perritos esos animalitos de estimación que estaban dentro del hogar es verdad no sabemos cómo era la relación de las mascotas en ese tiempo con las sociedades no era algo parecido a lo que hay hoy día con seguridad pero si habían perritos que estaban debajo de la mesa y eso es lo que nos está diciendo el Señor así que nuestro Señor no deja de ser tierno mientras sigue siendo voluntariamente duro son los contrastes y equilibrios del carácter de nuestro Señor que nos impactan porque ¿quién de nosotros podría ser a la vez lo suficientemente categórico y al mismo tiempo lo suficientemente tierno ante una situación solo Cristo ahora a raíz de eso descubrimos aquí un relato de que la mano del Señor voluntariamente se está reteniendo la mano del Señor retenida es otro movimiento el primer movimiento que hablamos solo para que usted lo recuerde era que había sido un encuentro inesperado inevitable el segundo movimiento del que nosotros hablamos era que había una mujer en extrema necesidad el tercer movimiento del que estoy hablando ahora es que el Señor está voluntariamente reteniendo su mano pudiendo él obrar un milagro le responde primero deja que primero se sacien los hijos hacíamos hace rato un par de preguntas consultando si habían hermanas que se sentían en cierto sentido identificadas con la mujer sirofenicia desplazadas por el mero hecho de ser mujer cultural o religiosamente apocadas distanciadas o si había también en su corazón algún conflicto en el hogar algo que la premiaba que le hacía aclamar al Señor con extrema necesidad situaciones respecto de su marido situaciones respecto de sus hijos situaciones respecto de su ambiente laboral situaciones respecto de su propia identidad del alma conflictos o opresiones que vengan del enemigo que hoy día le está empezando conflictos internos o amenazas internas de tu propia personalidad que hoy día te pesan y que las has llevado a los pies del Señor en oración y que les has puesto al Señor como una necesidad y que has tenido un clamor sostenido delante de Él y te has derramado en lágrimas delante de Él y has roto paradigmas para poder acercarte al Señor en una o más veces y parece que el Señor no te ha respondido todavía dígame si no les ha pasado así porque para eso no hay que ser mujer necesariamente a mí como varón también me ha pasado nos ha pasado que nos hemos encontrado clamando y clamando al Señor y buscando delante del Señor una salida y un cambio a la situación que nos tiene apremiados y el Señor parece que guarda silencio y que parece que está reteniendo su mano para con nosotros y sabemos que la situación es angustiante tanto como era para la mujer sirofenicia tener a una hija atormentada por un espíritu inmundo en su condición extrema de vulnerabilidad y se encuentra con esta respuesta del Señor Señor Jesús ¿cómo puede ser así? ¿no le ha dicho usted al Señor alguna vez? permítanme transmitirles esta palabra bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí que los cambios de circunstancias que todavía parecen no ocurrir en su vida que las respuestas a oraciones tan intensas y a situaciones que son necesarias de cambiar de mejorar y que solo puede intervenir el Señor y que todavía no ocurren no le hagan tropezar o escandalizarse del Señor porque todavía no hemos llegado al final de este relato en el versículo 30 pero una parte de los movimientos del Señor es así en ocasiones es así usted sabe muy bien que en otras ocasiones los enfermos ni siquiera alcanzaban a hablar bastaba con tocar el borde del manto del Señor y ¡pah! ocurría el milagro y el Señor decía sentí que salió a poder de mí pero aquí el Señor está orando de otra manera que también puede obrar con nosotros y es retener su mano guardar silencio tocamos las puertas del cielo y parece que no nos abre ¿qué quiere el Señor en esos momentos? yo no tengo todas las respuestas amadas hermanas pero si me parece sugerir un par ¿qué quiere el Señor cuando las cosas no cambian? ¿qué quiere el Señor cuando nuestros contextos vulnerables permanecen todavía? en primer lugar nosotros estamos de cara a cara ante un Dios soberano ay que fácil esa respuesta hermano decir que el Señor tiene el control de todo y que Él tiene sus tiempos yo lo entiendo también si usted está pensando así le doy el derecho a que me juzgue pero el Señor soberano implica que Él tiene todo el derecho de guardar la distancia que sea necesaria con nosotros a causa de su gloria pero la parte que complementa esta respuesta es la que consuela mi corazón y espero que el de usted también que cuando Él se reserva ese derecho de guardar distancia a causa de su gloria es porque Él quiere manifestar esa gloria con Aquel que está siendo objeto en este momento de su silencio y si eso implica que Aquel que ora al esperar y esperar la presencia del Señor hasta encontrar su respuesta es porque la hora que el Señor mueva su mano y la abra un peso de Cristo que usted no conoce una expresión del Señor que usted no ha dimensionado jamás una trascendencia eterna que usted no va a entender va a ser revelada una mujer más parecida con Cristo una mujer con una historia personal e íntima con el Salvador una mujer del cual el Señor cuando regrese no le va a poder decir apártate de mí porque no te conozco sino que en esa vida cultivaba los pies del Señor en persistencia delante de las necesidades que le apremiaban aprendió a esperar en el Señor y aprendió a conocer al Señor en ese silencio la mujer ciriofenicia en unos breves minutos nos cuenta esta historia ¿saben por qué? porque allí ocurrió algo fenomenal ocurrió algo que es realmente sorprendente si nos dedicamos a leer con cuidado el relato Jesús le dice deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Jesús dio una palabra y la mujer ciriofenicia tuvo la sensibilidad de captar esa palabra y tomarse de ella y en esa palabra esperar la intervención del Señor se los estoy dejando con puntos suspensivos porque quiero colocar otra cosa adicional acá miren en el versículo 24 queriendo que el Señor no supiese que estaban allí en el verso 25 esta mujer dice oyó de él algo pasó en esos movimientos soberanos de Dios que permitió que aunque el Señor quería estar escondido de alguna forma el propio Señor permitió que esta mujer alcanzara a oír alcanzara a oír de Cristo y venir a Él en ese momento así que si usted en estos clamores al Señor por su vida íntima por su vida relacional por la vida de sus hijos por sus situaciones conflictivas en lo laboral por sus desarrollos como mujer está luchando desde adentro y está retenida y no encuentra una salida de parte del Señor o está abrumada o apremiada afírmese como lo hizo la mujer samaritana de algo tan sencillo como saber en ese caso Cristo estaba en Fenicia pero hoy día escuche bien Cristo está a la diestra de Dios intercediendo a favor de las mujeres que son suyas no tenemos que ir a buscar como ajenos la presencia del Señor ha sido lavada por la sangre de Cristo la ha redimido el Señor el Señor entonces le dice tú eres mía y Él está ahora para presentarse por nosotros ante Dios esa es una de las frases que más me gusta del Nuevo Testamento para presentarse ahora por nosotros ante Dios de manera que estamos en una situación muchísimo mejor que la mujer si no fenicia usted no oyó de oídas que el Señor está por ahí no Él está ahora por ti ante Dios ahora así que nos ha hecho el sordo retiene su mano porque quiere manifestar una gloria mayor pero está ahora por nosotros ante Dios y dice luego que oyó de Él vino y se postró a sus pies allí la mujer si lo fenicia nos enseña algo profundo queridas hermanas si usted ha oído algo de Cristo si usted ha oído las palabras de Cristo si las palabras de Cristo han impactado su corazón si usted ha conocido a Cristo la única forma de haberle conocido es por su palabra revelada en el corazón por el Espíritu Santo si esa palabra ha hecho algo en su corazón venga como la mujer y postres a sus pies no hay mejor lugar no hay otra actitud que sea más esencial aprender a vivir a los pies del Señor Jesús ¿qué significa eso? que usted como hermana porque igual la reunión es de hermanas si no tendría que hablarle a todos pero lo hago de manera singular usted como hermana debe cultivar una historia a los pies del Señor y esa historia a los pies del Señor ocurre por medio de su palabra ¿están cansadas? gracias Señor dejemos que siga fluyendo el Señor entonces si alguien me puede ayudar con un vasito de agua les agradezco debe cultivar a los pies del Señor una historia con su palabra una historia con Cristo una historia para que ocurra lo que le pasó a esa mujer sirofenicia oyó de él algo más que oír de él va a ser usted ¿qué va a ser? va a recibir una impresión de la palabra del Señor que sane su corazón que reordene su vida que la libre de esas opresiones que pueda redimir esa vida de los hijos que están extraviados que pueda reconstruir el matrimonio que está dañado que pueda sanar el corazón de esa mujer que ha sido agraviada gracias que sea capaz esa palabra de esa palabra del Señor de rehacer su vida desde el Evangelio porque eso quiere hacer el Señor por su palabra Él quiere traer libertad Él quiere traer sanidad Él quiere traer restauración Él quiere traer definición de propósitos para su vida como mujer Él quiere manifestar su gloria a través de usted cuando Él permitió que usted fuese concebida en el vientre de su madre fue más allá de la planificación de sus padres Él la amó a usted antes de la fundación del mundo la eligió a usted antes de que el mundo fuese de tal manera que ahora que permitió que usted naciera en este siglo a pesar de todas las propagandas de vindicación femenina que existan el Señor dijo usted va a nacer en Cristo y allí es donde está su pleno desarrollo como mujer les hablaba de Nante que hay engaños culturales que el enemigo ha sembrado como por ejemplo la mujer es inferior pero usted necesita ser libertada de ese engaño ¿y qué la va a libertar de ese engaño? ¿una propaganda política a favor del feminismo? ¿o cómo permea la cultura contemporánea cuando usted lea las noticias sigue en las redes sociales y descubre cómo la mujer se va vindicando delante del varón con este y otro discurso? ¿o queriendo mandar en su casa? ¿o teniendo aspiraciones tan infantiles como un desarrollo entre comillas ministerial solamente enfocado en que algún día llegue a predicar? ¿saben qué? permítanme este paréntesis porque me siento en libertad ahora como que de alguna forma hay hermanas que están ahí residiendo y esperando tal vez esto las mujeres pueden y antes de desarrollarse ministerialmente con toda la amplitud de los dones de gracia que el Espíritu Santo les ha dado pero para que aparezcan esos dones de gracia para que aparezca esa vida y pueda fluir debe ser en una historia a los pies del Señor no por pretensiones de vindicación femenina en una historia a los pies del Señor entonces aquí nosotros necesitamos rescatar que la mujer sirofenicia construyó una historia a los pies del Señor aunque la mano del Señor estaba retenida en esa historia que ella estaba construyendo a los pies del Señor ¿sabes lo que ocurrió? tal como está el enunciado ahí la intrepidez de la fe la mujer tuvo fe pero no como una crédula que solamente está confiando en la fuerza mental que dice esto se tiene que cumplir no, eso no es fe eso es superstición es brujería fe significa que usted está afirmada en una realidad concreta ¿y cuál es la realidad concreta de la que se afirmó la mujer sirofenicia? si están siguiendo la palabra conmigo ¿quién se atreve? ¿de quién levanta la mano? ¿de qué realidad se agarró la mujer sirofenicia? vamos, quémense ¿cierto? si yo traduzco lo que la hermana Cristina acaba de decir aquí que los perrillos comían de la mesa de sus amos la mujer sirofenicia le cobró la palabra a Jesús se tomó de la palabra de Jesús ella tuvo la intrepidez de leer más allá de leer justamente lo que el Señor le estaba diciendo el pan es para los hijos pero aún los perrillos comen debajo de la mesa le dice la mujer ¿por qué le dice eso? porque el Señor le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos pero la mujer dijo no importa que yo no sea hija yo quiero comer aunque sea debajo de la mesa pero quiero agarrar algo de ti y ya les he dicho esta tarde hermanas están ustedes en una situación infinitamente superior a la mujer sirofenicia infinitamente superior espiritualmente hablando Cristo está por ustedes delante de Dios Él las escogió para que la gloria de su gracia fuese manifiesta a través de ustedes quiere hacer de ustedes mujeres plenas mujeres que estén satisfechas en Dios en todas las áreas de su vida Él quiere responder a sus necesidades necesidades que cooperen con la gloria de Dios en su corazón ¿qué han de ser ustedes entonces? mujeres que se tomen de la palabra de Cristo que tengan una historia con la palabra de Cristo que aprendan a pensar desde la palabra de Cristo que aprendan a definir su andar desde la palabra de Cristo la intrepidez de la fe la fe que se agarra de la palabra del Señor tal como la mujer sirofenicia no necesitan nada más no necesitamos nada más sino una sola cosa una historia a los pies del Señor con la palabra de Cristo el Señor no tenía como propósito en los días de su carne iniciar un ministerio entre los gentiles eso lo sabemos muy bien porque eso recién es parte del ministerio de los apóstoles en Hechos capítulo 1 en adelante con la venida del Espíritu Santo ese hasta lo último de la tierra era para los doce y los que vendríamos después todos nosotros pero el Señor le dijo lo primero es para Israel pero nombró esa idea de los perrillos y la mujer se agarró de ello con fuerza por eso el Señor le dice en un relato de Mateo capítulo 15 mujer grande es tu fe el Señor se sorprendió de la fe de la mujer se admiró de la fe de la mujer quedó realmente maravillado de que le haya capturado su palabra y por su palabra y porque él es fiel a lo que él habla es fiel a lo que él ha dicho o lo que ha testificado a tu corazón él lo va a cumplir mire entonces como sigue este relato verso 29 entonces Jesús le dijo por esta palabra ve por esta palabra ve es decir el punto de partida de los movimientos de la mujer se inicia en la palabra del Señor donde están los puntos de partida de nuestra historia humana donde están los puntos de partida de su historia femenina donde están los puntos de partida de su estructura como mujer donde están ha sido la palabra del Señor la que le ha dicho a usted ve vaya ande de este paso del otro lo que nos muestra la historia de la mujer sirofenicia es que hay que construir una historia y todos los movimientos parten desde la palabra del Señor por esta palabra ve tengo esa diapositiva pero no sé si están cansadas como para poder mostrarles o después la conversamos en otro momento si miren claves para tocar a Cristo en su palabra esto lo hice con mucho amor hermanos porque saben yo creo que no hay una receta de cocina no es algo que puedan decir haga esto y siempre va a obtener aquello pero yo quiero transmitirles hoy día hermanas en esta suerte de intimidad que tenemos acá a pesar de que son más de 100 hermanas le ruego al Señor que lo reciban tal como se los estoy mencionando no soy la referencia ni soy la receta de cocina pero quiero transmitirles algo que por la gracia del Señor es una realidad en mi vida de cómo poder acercarme a la palabra y tocar a Cristo creo que es algo que está abierto para todos nosotros claro usted puede tener un don o una gracia del Señor que tal vez yo no tengo y viceversa pero todos podemos acercarnos a conocer a Cristo por la palabra porque está escrito todos me conocerán y ninguno dirá su hermano conoce al Señor porque todos me conocerán dice la palabra usted puede tocar a Cristo en la palabra es más no deberíamos acercarnos a la palabra es decir la intención de tocar al Señor y saber que cuando llegamos a la palabra vamos a tener un encuentro personal con el Señor Jesús entonces Mauri si me puedes ayudar ahí a proyectar esa diapo en primer lugar está pequeñito ahí porque es secreto es un secreto pídale un libro o un texto de las escrituras al Señor haga una oración sencilla Señor quiero comenzar a tocarte para tener una historia contigo en la palabra tal vez no lo hago con frecuencia no lo he hecho antes quiero comenzar a hacerlo ore al Señor échele una ojeada a su Biblia pase un tiempo hasta que tenga una impresión en el corazón de que ha llegado a un libro que tal vez siempre lo ha anhelado estudiar siempre ha querido leerlo o no lo ha entendido antes pero comience con un libro yo sugeriría que parta por algún evangelio es lo más sencillo está escrito precisamente como evangelio para diferentes culturas para que leyéndolo leyendo a Cristo usted tenga un impacto de la vida de Dios en el corazón luego que tuvo la convicción de escoger algún libro tal vez un evangelio haga una oración sincera simple de decirle Señor aquí estoy delante de tu palabra tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida Señor yo quiero tocar el espíritu y la vida de tu palabra ábreme los ojos del entendimiento como oraba Pablo con los Efesios muéstrame a Cristo una oración tan sencilla como Señor quiero verte quiero ver a Jesús en la palabra quiero tocar los pies del Señor en la palabra hizo esa oración pasemos al tercer punto habiendo seleccionado una porción de ese libro aquí yo voy a decir que estoy absolutamente abierto yo creo que todos los pastores están abiertos también a que conversen con ellos y les digan ¿sabe qué hermano? entendí que debería estar leyendo este libro por un tiempo delante del Señor un libro de la Biblia por supuesto estamos para tocar al Señor directamente desde la palabra entendí del Señor que tengo que leer este libro y entonces le podremos facilitar todavía más la tarea yo mismo me comprometo a pasarle subdivisiones de capítulos de los libros que ni siquiera las hice yo las han hecho los eruditos de la escritura porque estamos cegando en una riqueza inmensa de años y años de manera que usted sepa de qué versículo hasta qué versículo corresponde la lectura y no se pase de largo a veces termina un capítulo y empieza el otro y resulta que el relato sigue no había parado el capítulo lo dividió artificialmente bueno para saber cómo dividirlo y qué estrecho seleccionar hable con nosotros si quiere y le podemos ayudar bueno una vez que seleccionó ese texto y ha orado delante del Señor lea esa porción seleccionada y ahora empieza el ejercicio ¿se acuerdan que les decía de adelante que es necesario orar al Señor con toda nuestra alma con todo nuestro corazón? la mente hay que ejercitarla no ocurre de un momento a otro es algo que se va construyendo entonces comencemos por lo sencillo y siempre va a obtener algo esto es lo lindo nunca va a llegar de manos vacías siempre va a tocar algo del Señor pero a medida que más desarrolle el ejercicio más gracia más riqueza más provecho espiritual va a tener entonces ¿cuál es el ejercicio? cuando está leyendo la escritura vea qué palabras claves de ese trecho tiene que ser estrecho cortito el relato de la mujer sirofenicia por ejemplo ¿qué palabras son claves? ¿qué palabras saltaron a su corazón como importantes allí? y le generaron preguntas adentro reflexiones internas usted se da cuenta que es una palabra que se repite en el relato o es una palabra que había leído en otra parte de la Biblia vea destáquelas si le cuesta buscar las palabras claves por lo menos al leer el texto intente imaginarse la escena y dividirla como lo hemos hecho aquí por movimientos y si les cuesta hacerlo sola busquen compañeras ¿cómo está dividida la escena? luego que usted dice eso ¿sabe lo que logró? clasificar o entender el relato en su contenido por el mero hecho de estar extrayendo lo esencial usted está ejercitando la mente para poder extraer lo esencial del relato después se va a lo periférico y tomando eso entonces comience a pensar en cómo esas palabras claves o los movimientos claves de ese relato le van a ir expresando virtudes de Cristo a veces son absolutamente explícitas si usted toma Hebreos capítulo 1 versos 1 al 4 va a encontrar siete virtudes clara de Cristo ¿cierto? por quien así mismo fue constituido el universo el cual es la imagen misma de la sustancia de Dios el resplandor de su gloria etcétera eso está clarísimo allí pero en este relato de la mujer sirofenicia a partir de la forma en que va a dividir los versículos empieza a pensar hay que ejercitar ¿qué aparece de Cristo allí? déjenme darle alguna sugerencia en este mismo relato ¿qué encontramos de Cristo? que primero se fue a descansar ¿cierto? esa es una gloria del Señor Él en su humanidad necesitó descanso que Jesús aún necesitando descanso recibió a la mujer porque es que Él viene a nadie echa afuera ¿qué otra virtud de Cristo puede encontrar acá? que el Señor fue necesariamente estricto pero también absolutamente tierno ¿cierto? en la medida que vamos pensando en estas virtudes de Cristo en estas bellezas de Cristo algo va pasando con nuestro corazón hermanas porque usted es de Cristo porque usted tiene el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios vino para mostrarle a Cristo el Espíritu de Dios vino para revelar la gloria de Dios en el rostro de Cristo y es el deseo del Padre revelar a su Hijo y es su alegría hacerlo entonces usted va a empezar a sentir afectos en el corazón va a decir estoy tocando al Señor estoy viendo algo del Señor que no me lo contó otro me lo está contando el Espíritu Santo cuando yo estoy leyendo con un corazón devotado la palabra del Señor estoy tocando en mi intimidad en mi historia la persona y la obra del Señor Jesús estoy viendo al Señor Jesús usted va a poder decir te doy gracias Padre porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños va a empezar a ver a Cristo en la palabra y algo pasa cuando ocurre ese milagro usted se da cuenta que distante o que diferente es de Cristo pero también se da cuenta que cercano es Él y como quiere formar esas virtudes en usted también recién después de eso recién después de haber visto algo de Cristo anote todas las conclusiones prácticas que el relato le enseña usted la va a descubrir tal vez sea una sola que va a lograr rescatar una aplicación para su vida pero es lo que la palabra le enseñó sea fiel con eso ore al Señor y diga Señor yo no tengo ninguna posibilidad de acercarme a eso pero tu vida está en mí haz todo lo posible para que se forme esa virtud en mí y va a ocurrir va a ir ocurriendo sostenidamente entonces termina en estas lecciones haciendo una oración al Señor para que usted vaya construyendo una historia con la palabra de Cristo hermanas si ustedes hacen eso a partir de hoy tengo esperanza de que ojalá todas pero que más de alguien lo haya tomado como una práctica que quiera comenzar y hágalo con sencillez aparte sea un tiempo tal vez significa una hora que todo el mundo va a estar durmiendo en la casa vea la hora que mejor la acomode comience por un par de minutos con textos estrechos cortos y va a empezar a disfrutar de tocar al Señor en la medida que pasen los días usted se va a ir acordando de lo que estuvo leyendo y ¿sabe lo que va a pasar? otro milagro hermanas de repente usted va a ir caminando por la calle va a escuchar una predicación va a oír un cántico va a estar haciendo sus actividades en la cocina o en el trabajo y la misma palabra que ha estado pensando o recordando va a venir con un significado nuevo a su corazón se va a aplicar a su vida de una manera nueva ¿sabe qué es eso? un rema de Dios es cuando Dios habla al corazón y usted dice Señor y muchas veces somos tocados por esa palabra y esa palabra transforma allí vino la respuesta del Señor si eso ocurre y a usted le pasó ese sentimiento de estar tocando la gloria del Señor inesperadamente tenga a mano un cuadernito y un lápiz tenga a mano un iPad tenga a mano su celular y escriba esa experiencia porque si no la escribimos algo pasa en nuestra mente somos tan limitados que se nos va a ir y lo que habíamos ganado del Señor se nos va a diluir entre los dedos quedará en el Espíritu como impacto sí pero usted no será capaz de reproducirlo pero si empiezan a tener esas historias cada una de ustedes qué bendición sería para la iglesia oír el resultado de haber estado a los pies del Señor qué bendición para su familia porque cuando escucha a la hermana decir lo que vivió en esa experiencia usted no tendrá otra cosa sino reconocer esa mujer viene de la presencia del Señor empecemos a cultivar una historia a los pies del Señor tenía otro punto más que destacar pero pienso que es suficiente para esta tarde que el Señor ha encontrado camino en nuestro corazón para ministrarnos a Él mismo para poder ayudarnos a construir una historia delante de Él pero también tengo esta convicción en mi corazón que se las decía adelante y que no quisiera dejarla pasar el Señor le dijo a la mujer sirofenicia por esta palabra ve el Señor quiere colocar una palabra en su corazón si usted está afligida por algo que no ha tenido respuesta aún tal vez no sea la historia de todas las hermanas acá pero además de alguien que está acá de una opresión en su hogar en su esfera matrimonial en su esfera familiar con los hijos en su vida íntima algo que la oprime que la asedia y que le ha hecho clamar ante el Señor y no ha encontrado respuesta hoy el Señor quiere darle una palabra ¿cuál palabra? que el Señor quiere de hecho atender a nuestras necesidades más profundas esa es la lección final de la mujer sirofenicia el Señor quiere atender a nuestras necesidades más profundas cuando nosotros capturemos la palabra que Él quiere darle a nuestras vidas entonces tú y yo necesitamos buscar una palabra del Señor que nortee o guíe nuestras oraciones para no orar como tocando a tientas sino clamar al Señor por tu palabra Señor porque tú eres fiel a tu palabra tú vas a abrir tu mano cuando sea tu momento sí pero por la fidelidad a tu palabra tú vas a abrir tu mano y mis hijos se irán a convertir al Señor y la opresión espiritual de la vida de mis hijos irá a tener libertad en el nombre del Señor Jesús o la destrucción o el daño que se ha formado en mi familia o mi matrimonio irá a ser restaurado en el nombre del Señor Jesús pero el llamado de señores encuentren una palabra del Señor la palabra más general que le puedo dar a partir de este relato es este el Señor quiere atender a su necesidad Él quiere ser tu salud Él quiere ser tu libertad Él quiere ser tu historia Él quiere ser tu sentido de vida Él quiere tenerte como una mujer plenamente desarrollada necesitamos eso entonces coloquémonos a los pies del Señor hermanas amadas postrémonos a los pies del Señor digámosle Señor aquí estoy hágase conmigo según tu palabra abre tu mano ahora Señor oremos al Señor hermanas a la mujer el Señor que le pido